El comienzo de una vida Una calle sin salida Tanto tiempo en el intento Tanto tonto cuento entre tú y yo El corazón donde estuviste Arrogando triste y sin amor Te voy a olvidar Palabras de amor Palomas de amor Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Esos sábados eternos Con tu cara en mi cuaderno Y yo, viendo llover por la ventana Otra mañana sin mañana Y yo, tu sonrisa transparente Me asegura lentamente amor Te voy a olvidar Paloma perdida Paloma perdida Ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Paloma perdida Te tengo que olvidar 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 Te tengo que olvidar